En el último partido del torneo Campeonato de Fuxal de Clubes Por supuesto Que compartimos con todos ustedes A través de la web De CONCACAF junto a nuestro compañero Alexis Moncada Quien saluda Renan Núñez Bienvenidos Mi estimado y querido Alexis Moncada, buenas tardes, bienvenidos Buenas tardes, Renan Ollentes a nivel mundial De la gran final del Campeonato Fuxal De Clubes de CONCACAF Se define En los próximos minutos Quien será El campeón Quien será el campeón De Clubes de CONCACAF Entre el grupo LINE de Costa Rica Elite Fuxal de Estados Unidos Ya todo listo Ya todo preparado Los jugadores ya recibieron Todas las indicaciones Van con todas las ganas Van con todas las ilusiones De lograr el objetivo De lograr el campeonato, Renan Será Estados Unidos Será Costa Rica Ya lo sabremos En los próximos minutos El equipo Elite Fuxal Hoy aparece totalmente de blanco Los norteamericanos Y por supuesto El representante de Centroamérica O de Costa Rica Grupo LINE Fuxal Moncada Aparece De azul En esta tarde Los árbitros serán Jorge Flores Del Salvador Reiner Fish De Cuba Carlos Berroa de la República Dominicana Y Francisco Rivera Y Francisco Rivera de México Son los encargados De poner las cosas en orden De impartir la justicia Alexi Moncada Efectivamente El grupo LINE de Costa Rica Aparece con Álvaro Santa María Con la número uno Christopher Molina Número cuatro Alejandro Paniagua Número siete El jugador Milinton Tuey Con la número once Y Diego Zúñiga Número doce Uno de los mejores jugadores Del torneo Renan Uno de los mejores jugadores Del torneo El gran Diego Jugadorazo En este equipo Grupo LINE de Costa Rica Sí señor Mientras tanto En el otro lado Los de blanco Para muchos el favorito Para ganar el torneo Estamos hablando De Elite Futsal Alex Moncada Ahí están los árbitros Para el sorteo En este preciso momento ¿Verdad? Así que Ya vamos a Conocer más a detalle También de Esas últimas indicaciones Aquí está el respectivo sorteo Don Jorge Flores Del Salvador Es el principal El árbitro Para este último partido Del campeonato De Futsal Efectivamente La alineación Del equipo Elite Futsal De Estados Unidos Con Galvez Moreira María Sobreira El jugador Daniel Da Silva Y Jaro Valo Son los jugadores Renan Los jugadores Que van a tener La oportunidad De iniciar Este partido La gran final La gran final Del torneo Futsal De clubes De Contacar Ahí está el grito De guerra Señoras y señores Estamos listos En vivo y en directo A través de la web De CONCACAF Desde Honduras Para todo el mundo Para toda Centroamérica Para el Caribe Para el norte de América Con este deporte Tan maravilloso De esta tierra Tan bonita Honduras Que insistimos También en su casa Cuando nos quieran Visitar Honduras También en su casa Hasta el momento Renan Se ha jugado Este campeonato Con un buen nivel Futbolístico Con un buen nivel Futbolístico Ya lo han demostrado Los equipos Renan En todo Este torneo Un campeonato Donde Futbolísticamente Ha dejado Un buen sabor Renan Ha dejado Una buena impresión Este torneo Campeonato Social De clubes De CONCACAF Ya definen Definirán En este partido El grupo LINE De Costa Rica Y el Social De Estados Unidos Como tú lo decías Renan De blanco El equipo De Estados Unidos De azul Y el equipo De Costa Rica Inicia el partido Renan Inicia el señor Jorge Flores Tranquil partido Se mueve la pelota En el gimnasio Principal De la universidad Pedagógica Francisco Morazán La pelota La tiene El equipo De Costa Rica Atención Por la izquierda Viene buscando Atención Con la primera sustancia La pelota En el área Quien le está buscando Paníagua Con el disparo Paníagua Lo detiene la pelota Y tenemos la primera Aproximación De peligro Ha iniciado Con un buen mismo El juego En esta primera jugada Renan Organizada Muy bien Por el equipo De Costa Rica Y nuevamente Apareció El jugador Diego Zúñiga Este mele nudo Muy rápido Y Militón Tijerino ¿Verdad? El once Que es el más peligroso De cada Y lo ha demostrado A lo largo de todo el torneo Vamos a ver desde el final Hoy se convierte En una pieza clave Mira lo que hizo Tijerino La pelota que abandonó El terreno de juego Es lo que indica El árbitro principal Le pertenece Le pertenece La redonda Al equipo Elik Fuxal Que toca A través de Sobreira Sobreira Hasta el fondo Vamos a ver Ahora Es el Cuarta meta Sanaldo Carvalo Atención A primera Aproximación En el área Aparece Efectividad Gol Gol Del equipo Elik Fuxal Siago Mende Con Calpes Una jugada Por la derecha Apareció Solo prácticamente En el terreno Más útil del marco Que defiende Álvaro Santa María Y después de la asistencia Manda la pelota A lo más profundo Del marco Así que El equipo Elik Fuxal Está arriba En el marcador Uno por cero Frente a los centroamericanos Moncada Renan Y es que Superan aprovechar La primera jugada De peligro Que organizaba El equipo De Estados Unidos Con contundencia No desaprovechó Tiago Mende Y aprovechó Esa oportunidad Para marcar El uno a cero Para el equipo De Estados Unidos Y ahora viene buscando Atención Por Costa Rica Atención Aquí viene El disparo En el primer poste Sanaldo Carvalo Salvando En este momento El guardameta Del equipo Elik Fuxal Que tiene la pelota Mira Que increíble Lo que hizo Este muchacho Impresionante Se metió En terreno De los ticos Apareció Everton Moreira Y en medio De dos o tres Fútbolistas Hizo lo que hizo También a la salida Del portero Pero el balón Se pierde Por un costado Y es que no tuvo Renan El espacio necesario Renan Tuvo Aprovechó Disparó Pero ya no tenía El ángulo No tenía el ángulo Renan Pudo haber sido El dos a cero Para el equipo De Estados Unidos Pero viene El contragolpe Del equipo De Costa Rica Renan Tuvo la oportunidad El equipo De Costa Rica Para poder Empatar También El marcador Y viene buscando Paniagua Buscaba para Tijerino Ahora viene Zúñiga En el contragolpe Aparece Recuperando Nuevamente Grupo Lain Fuxal De Costa Rica Pelota Al espacio Está Tijerino Y Diento Mejor prefieren Con Christopher Molina Molina nuevamente Para Zúñiga En número 12 Qué buena pelota Atención en el área Impresionante Tijerino lo falló Qué buena asistencia De Zúñiga Insistiendo los ticos Tienen mucha capacidad Moncada Y más en un individual Tienen La oportunidad Renan Ha tenido Dos o tres ocasiones Cerca del área Renan Pero no No, no pueden Aprovechar la oportunidad Y es que está bien Concentradito Renan El portero El portero Del equipo De Estados Unidos Marvalo Carvalo Renan Achica muy bien Los espacios Renan Son pocas las oportunidades Renan Que les dará Sobre todo A la artillería Del equipo Para que les anoten Porque él Sabe manejar Esa área Son técnicos Y rápidos Los ticos Atención A través de Zúñiga Zúñiga Que toca para Tijerino Ya recibe Con el botín derecho O Tijerino Como dice Carlos Ardoña Nuestro compañero Atención Pelota al espacio Viene buscando Tijerino Nuevamente se anticipa El equipo de Elique Fuzal Ya recuperó en el fondo Atención Porque buscan Hasta la ubicación De Robert Renau Renau Para Daniel Da Silva Da Silva Para Renau Donde la pausa Otra vez Da Silva Da Silva De frente Se equivoca Y son más corpulentos El equipo norteamericano Pero técnicamente Me parece Moncada Que en estos primeros minutos Refleja su periodidad En el terreno De juego Renau Saludamos a los hermanos Costarricenses Que están pendientes De todas las plataformas De la CONCACAF De esta gran final Renau También a los hermanos Aficionados También de este equipo De Estados Unidos Que gana 1 a 0 Y a nivel mundial Renau Que le gusta El futsal Estamos en el cierre Del campeonato futsal De clubes De la CONCACAF Y ahí observamos La falta Señoras y señores Fijeriño salió Volando Este número 11 Habilidoso Jugador De los ticos Y toca Renau Renau De espaldas al marco Intentaba Diego Mendes Con Calves Que marcó Verdad El número 2 El único gol Del partido El que está ganando Ya El Elíclusal Ahora es Paniagua Paniagua Toca para Tijerino Tijerino Nuevamente Por la izquierda Para Christopher Molina Molina Nuevamente Hasta la ubicación De El futbolista Diego Zúñiga Zúñiga Para Tijerino Atención Avanzando lentamente Hay que tener paciencia Para Abrir Un camino En este cerrojo Defensivo De la Liga Por la izquierda Atención Aquí viene Zúñiga Se mete El disparo Muy bien Vamos a leer La defensa Creo que es el fuerte Principal Es uno de los argumentos Sólidos Despertando Con los que cuenta El equipo norteamericano Y por eso La gran celebración En el banquillo Renan Le cubre muy bien La salida Zúñiga Renan Le cubre muy bien La salida Zúñiga Uno de los mejores jugadores Del equipo Línea de Costa Rica Renan Y es que Por la proteína De este jugador Pasa prácticamente Todo el juego Del equipo Segundo de que Es uno de los jugadores En cualquier momento En cualquier momento Les puede notar Y vamos al partido Señoras y señores Estamos en vivo Y en directo Desde Tebus y Galpa Capitán Gracias Y viene buscando Zúñiga Atención Pelota para aquí El disparo A larga distancia De Christopher Molina Bien ubicado El guardaneta Zanardo Carvalho Insistía Diego Zúñiga En el primer poste El número 12 Es el más habilidoso Vamos a ver Aquí puede estar El gol del empate Insiste el equipo Tico Balón arriba Corte Defensivo El equipo Grupo Online Padreli Fuzal Moncada Y viene tocando Tijerino Tijerino Así Dominando En corto Por la izquierda Abriendo nuevamente Para Paniagua A Paniagua Lo presionan Y lógicamente Cuando hay dos O tres futbolistas Encima Del balón Como que se precipita Al final Sí Y lo que pasa También Que saben Defender Tiene una buena Objetación Y prácticamente Está bien Compenetrada Y este Es el final Del campeonato Fuerza De la CONCACO Bueno Y aquí reclamó Pablo Daniel Da Silva Estaba exigiendo Falta Al final El árbitro No le permite La petición Y ahora viene tocando El equipo de Costa Rica Atención Señoras y señores Viene buscando por Tijerino Y ahora Tijerino Tijerino Del equipo Norteamericano Balón al espacio Hasta la ubicación De Paniagua Ahora es Sobreira Y a Sobreira Se metió En campo Del rival Apareció Tijerino Paniagua En el fondo El guardameta Se complicaba Parecía Muy bien Se sale Sobreira Conduce Toca por la derecha En terreno De los ticos Atención Aquí puede estar El gol Para el futbolista Número 4 Qué bien lo hizo El hombre que seleccionó Bucada En el partido anterior Estamos hablando De Alencar Alencar No tuvo la oportunidad De anotar Ese segundo tanto Pero No tuvo la dirección Necesaria Lo hizo con potencia Con mucha potencia Pero Sin la dirección Necesaria En ese lanzamiento En ese disparo Hombre de refresco Atención Aquí está Gilbert Garro Ingresó por los ticos La pelota La buscaba Everton Moreira De parte del guardameta San Alto Carvalho Y Carvalho se equivoca Vamos a ver Y está Dominando Otra vez al equipo De Costa Rica Carro 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 En corto Se equivoca El equipo tico Atención Insistiendo nuevamente Renau Renau toca para Guillermo de Vega Aquí está Guillermo de Vega El balón pegadito A su potina Solo falta que le ponga Pegamento Y viene nuevamente Renau Renau que levanta El centro Que bien que la reseccionaba Aquí el número 5 Atención La falta que pasaba Ahora Se recupera el equipo De Costa Rica Con balón dominado En cortito Ya tocó El futbolista Christopher Molina Y Molina Le dice A Cortero Juan Ubicémonos mejor Ahora está Zúñiga Zúñiga para Cortero Cortero que se equivoca Una vez más Anticipa Zúñiga Atención Viene buscando Garro Son pocos los espacios Renau que deja El equipo Feliz de Estados Unidos Y le está costando Al equipo Costa Ricense Renau Ubicar sobre todo Con penetrar Y filtrar Un esférico Sobre todo Para poder tener Una clara ocasión De bala En segmento Renau Le han achicado Muy bien los espacios Al equipo De Costa Rica Y estamos señoras y señores En los Siete Ocho minutos ya Ocho minutos Del primer tiempo Uno por cero Está ganando El equipo El Ixfuxal De los Estados Unidos Con anotación De Thiago Mendel Con Calves El número dos Vienen los chicos Tocando otra vez El jugador Tío Zúñiga Muestra la pelota Tocó para Molina Una vez más Aparece Zúñiga Zúñiga por la derecha Tocó para Garro Garro que no se complica Balón a rato de piso Con el botín izquierdo La pisa Muy bien Ahí mire Como gametea El número doce Este futbolista Diego Zúñiga Impresionante El rendimiento físico Y futbolístico De este equipo Estico Daniel Da Silva Hace el cambio Atención señoras y señores Venía buscando Acá El jugador Zedari Cometió infracción Es una falta El árbitro de inmediato Hace asomar su silbato El balón está allá Corriendo El terreno De la liga Fuxal El disparo Del jugador Juan Cortero Y Cortero Metió un disparo Pero sin dirección Sobre el marco En cualquier momento Renan El jugador Relativo Zúñiga Podría realizar Una de las jugadas Que tiene acostumbrada Renan Una jugada De sexto año Una creatividad Porque domina muy bien El esférico Renan La careta muy bien Le da un buen toque Al esférico Y eso Al final Excelente espacio Tiene que tratar De ser más efectivo El equipo de Costa Rica Porque si algo Sobresale En el elite Fuxal Es que cuando tiene Una oportunidad moncada La manda a guardar Y eso se llama Ser efectivo Toca a Sobreyda Miren a Sobreyda Que hizo el número 10 Se mete en el área Atención a la infracción Es falta De Isaías Mora El número 5 Yo pensé que era Para Tarjeta María Se lo bajaron a Ricardo Renan Se lo bajaron A Ricardo Se lo bajaron Si le cometieron la falta Creo que es pedir mucho Pero Infracciones de este tipo Son jugadas tácticas Lógicamente Buen provecho A los aficionados Que están aquí En el gimnasio Disfrutando del espectáculo Lo del final Del campeonato Fuxal De clubes De la contra Y aquí estaba El telepoto Para el equipo De Costa Rica Apareció Juan Cordero El número 8 Frente al guardameta Sanaldo Carvalho Quien Yo no digo que falló Y tampoco que perdonó A mi me parece que fue Que la sacó O fue El hombre clave El guardameta De la liga Fuxal Ya toca Desde el fondo El equipo De Estados Unidos Para buscar ese contragolpe Como en este momento Renan Y aquí se viene Zúñiga El disparo Alargar Yo pensé que Diego Zúñiga Iba a ganar un poco más De terreno Para buscar la oportunidad De dar una asistencia Moncada Y por supuesto Buscar el gol Del empate Así es Pudo haber avanzado Un poco más Si no pudo haber avanzado Un poquito más O haberle dado Esa dirección necesaria Al esférico Sobre todo Para buscar Empatar este partido Que hasta el momento Lo están perdiendo Y aquí viene Buscán Atención señoras y señores Puede estar El segundo Para el equipo norteamericano En el área Apareció Junior Alancourt Solo La tuvo Renan La presión al final Pudo haber anotado El segundo tanto Alencar Pero lo achicaron Lo que le mencionaba La zona defensiva Del equipo Grupo LINE de Costa Rica Tiene que estar Concentrado Concentrado En todo el partido Para evitar Evitar que los puedan sorprender Y aparecía Juan Cortero Con el botinazo Con el disparo Pero Primero una pierna De la defensa Del equipo de los Estados Unidos Viene tocando Garro Gilbert Garro Toca en corto Con Mora Nuevamente para Garro Garro para Mora Se equivocó Zúmiga Y tampoco apareció Cordero Vamos ahora Y tiene la pelota El equipo Del Elifuxal Desde el fondo San Aldo Carvalho Hoy con un suéter De color Rosado ¿Verdad? ¿Ah? Mire usted Viene tocando nuevamente El equipo de Costa Rica Señoras y señores Por la izquierda Viene buscando Aquí Este muchacho número 5 Isaías Mora Le sacaron la pelota Increíble ¿Ah? Y con todas las autoridades De CONCACAF Nosotros acá bien ¿Ah? Bien Atendidos Por supuesto En la cobertura De Este importante torneo Viene buscando El equipo de Costa Rica Señoras y señores Atención Aparece Cordero Que metió Una asistencia Pero primero Una pierda salvadora Del equipo Elifuxal Y está muy bien Mire lo que hizo Este muchacho Renal Atención Viene aproximación Del equipo Del equipo Grupo Elifuxal La intentó Muy bien En el contragolpe Guillermo Tepeiga Pero De piado ¿Verdad? La tuvo Renal La tuvo Una buena jugada La que hizo Viernes En ese momento Renal Pero no Al final No tuvo esa dirección Necesaria Y se queda En esa situación Sobre todo De haber podido Anotar Ese tanto Falta de 7 minutos Con 55 minutos Para culminar Este primer tiempo Estaba Tiago Mende Con Calves Sobreira Que perdió Ahora viene Cordero Atención Al disparo La distancia Gol De Costa Rica Gol 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 De Gilbert Garro A larga distancia En el camino La pelota se desvía Si señor Desubicado El cuarta meta Sanalto Carvalo No reacciona Balón al piso Y se mete Hasta lo más profundo Alexi Moncada Al minuto número 13 Uno por uno Un bonito gol Renan Del equipo Grupo Lins De Costa Rica Que acaban de Que acaban de Que acaban de anotar Que acaban de anotar Y es que Fue desviado Fue desviado Fue desviado Por el jugador Pablo Daniel Da Silva Con la número 12 Y el portero No le pudo llegar Renan Por ese desvío Prácticamente Le jugó la mala pasada Al portero Del equipo De Estados Unidos Y esto ya se puso bueno Señoras y señores En el primer tiempo Viene buscando El equipo Elix Buxal Y infracción Sobre Renan El árbitro dijo Que no había nada Así que ya tiene La pelota Nuevamente Arrata Espiso Tocando con el botín derecho Un taconazo Que bien lo hizo Atención Corretero Que tiene en la arriba Apareció cortando nuevamente Un disparo más En cuarta meta Sanalto Carvalo Impresionante Lo que hizo El brasileño El brasileño Atención Viene nuevamente Thiago Mento Con Calpes Aparecía Para Sobreira El pequeñito Futbolista De la Ligue Futsal Mandó un pase Errado Y vamos a ver Que sigue Moncada Se pone más interesante El partido Se pone más interesante La gran La gran final Renan Del futbol sala De la CONCACAF Entre el equipo Elite Estados Unidos Y el grupo LINE De Costa Rica Falta sobre El jugador Everton Moreira Moreira El número 5 Ya castigó La pelota está en movimiento Viene buscando Para Renau Renau Toca por la derecha Con Concalves Vamos a ver Era Daniel Da Silva Da Silva Nuevamente Perdió El equipo de Costa Rica Vamos a ver Tocó para Panigua Y celebran Los futbolistas del equipo Elite Futsal Everton Moreira Pañagua Alejandro Panigua Toca por la derecha Atención señoras y señores Insistiendo El equipo de Costa Rica A través de Víctor Fonsea Fonsea es hombre Refresco Moncada Creo que tiene más piernas En este momento Vamos a ver Que buena la asistencia Aparecía Pañagua No le pudo dar La dirección exacta Quiso Lister El cajoncito Con los tres dedos Pañagua Quiso sorprender Renau Al portero De Estados Unidos En esa jugada Y es que estaba solo Estaba solo Prácticamente A dos metros De la portería Que defiende El portero De Estados Unidos Cerro Valor Renau Viene tocando Nuevamente El equipo de Costa Rica Infracción Me parece Sobre Pañagua El futbolista Tico se va al piso De inmediato El árbitro Principal Indica El balón Tiene que ser detenido No le gustó La decisión Creo Moncada Ahí está la jugada Ahí está la jugada Acá la podemos observar Vea usted Parece que se hay contacto Pero yo creo que exagera Hay contacto Pero con un poco De exageración También Del número siete Alejandro Pañagua Del equipo de Costa Rica Señoras y señores Balón a tierra Jugando el fair play Como siempre Tijerino Así tiene que ser Dando una demostración De juego limpio Y ya sale Con pelota dominada Viene buscando nuevamente En el fondo El guardameta El equipo De Costa Rica Álvaro Santa María Falta sobre El jugador Tico Vamos a ver Que dice el árbitro Recupera nuevamente El Elí Puzal Por España Agua Buscó para Tijerino Pero le mandó Una bomba Prácticamente Un disparo Y por un costado Y una vez más Aquí se viene El equipo de Costa Rica Señoras y señores Disparo a larga distancia En el contrarremote Christopher Molina Con paso a la distancia En el contrarremate La pelota Que se va al poste O en el tubo Por encima del marco Se salvó nuevamente El equipo norteamericano Para así El 2 por 1 No quieran saber Lo que acaba de fallar El jugador De Costa Rica No quieran saber La tuvo Tuvo dos claras ocasiones Prácticamente El contrarremate Estaba solo Renan Pero no le dio Con la dirección necesaria Que pierde La clara ocasión De anotar Bueno así que Tiempo pedido En este momento Vienen algunas indicaciones Lógicamente Tiempo pedido Renan Que en este momento Los entrenadores Darán algunas Interesantes indicaciones A los jugadores Para ver en que se está fallando Renan Vemos en este momento La inferioridad Renan Escuchemos En el momento Que nosotros Alistamos la marca Aquí alta Y nosotros anticipamos Pero en el momento Que vamos de verdad Lo hacemos bien Lo que no hay que dejar Es que nos salgan aquí Con balón dominado Y están atentos A las coberturas Porque salen por el centro Entonces Atentos a las coberturas Y sigo repitiendo Bueno Más claridad Renan Más claridad Más contundencia Saber aprovechar Les está mencionando Saber aprovechar Las oportunidades Que les están presentando Y cuidar muy bien Más precisos Más precisos Les está diciendo Renan El entrenador También del equipo De Estados Unidos David Y de Yanario Más preciso Más contundentes También Renan Y por la banda Saber aprovechar Renan Esas claras oportunidades Perfecto Muchas gracias Ahí está Don Amílcar Burgo Sí señor ¿Verdad? Con mejor atención Como nunca Acá en representación También de la CONCOCO Cuando aparecía La gran oportunidad Señoras y señores Del equipo De Costa Rica Pero salvó nuevamente El guardameta De Carvalho Y viene tocando Es que tuvieron Otra clara vocación Renan Están organizando Esas jugadas Los jugadores Del equipo Grupo Líndice Costa Rica Renan Tuvieron la oportunidad De anotar el segundo Y la han desaprovechado Estas jugadas Son las que Al final Afectan Renan Estas jugadas Son las que Se tienen que Saber aprovechar Faltan prácticamente Cuatro minutos Para que termine La primera mitad Viene buscando Por la derecha En este momento Tijerino Tijerino toca Buscó para Molina Molina que se equivoca Recupera Elik Fuxal El intento De Everton Cestari Sanaldo Carvalho Es el guardameta Que hoy ha sido Héroe En este primer tiempo Está uno por uno Atención Diego Zúñiga Pelota de profundidad Parecía que era Para el campeonato Que gran oportunidad Nuevamente Zúñiga Cuando Zúñiga Esté en el campo Que bien se mira El equipo Tico El número 12 Zúñiga Pone a circular La pelota Viene a Zúñiga Zúñiga De espaldas al marco La recepción La asistencia De Alejandro Paniagua Fue errada Así que Y ya no tiene más La posesión De la pelota Ahora Pablo Daniel Tasilva Para el equipo Norteamericano Atención Recepcionada Nuevamente Está recuperando El equipo Tico Atención Señoras y señores Bien bien La hizo El número 4 El número 4 Apareció Molina Abre el 4 Remote Gol Del equipo Tico Gol 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 Después de que lo intentó Molina Aparece Alejandro Paniagua Miren Molina lo que hizo Es bien con la bicicleta El guardameta que paró Pero aparece Posteriormente El futbolista Alejandro Paniagua El capitán Metido en el área Moncada con la pierna Izquierda Rote piso Lo manda adentro Se convierte Un bonito gol Una jugada Bien organizada Primero por el jugador Christopher Molina Que tuvo Se llevó A uno Dos jugadores Y al final Prácticamente Dispara Renan Pero la aprovecha Alejandro Paniagua Aprovecha Esa clara Ocasión de gol Y va Sabecito Renan Pero el defensor Tiago Con Galvez No le pudo llegar Con la camiseta Dos del equipo Elite de Estados Unidos Solo la había pasado Renan La había pasado Dos a uno Gana El equipo Costa Ricense Y teniendo el marcador En contra Por supuesto El equipo De los Estados Unidos Tiene que abrir Más el campo Van a haber más espacios Para el rival Entonces Me parece Alex Moncada Que vamos a tener Una segunda parte Espectacular Porque Si hay Un plantel Que propone Es el grupo Line De Costa Rica Y así lo esperamos Nosotros Para la parte De complemento Están ganando Dos por uno Y tiene que ser Con más propuestas Verdad En el segundo tiempo O en lo que resta De esta primera mitad Alex Moncada Para el Elite Fuxal De los Estados Unidos Si Estados Unidos Sabe Renan Este equipo Que tiene que Lo que resta De estos minutos Del primer tiempo Renan Tratar de empatar El partido Para venir en el segundo tiempo Con todo Y buscar Hacer lo propio Vamos a ver Señoras y señores Viene buscando nuevamente El equipo norteamericano Por la derecha Atención Balón arriba Aquí me parece El guardameta Viene en el corte Y no encuentra el golpe Atención Señoras y señores Diego Zuliga Topo de primera intención Lo hizo equivocado Error en los últimos metros El melenudo Futbolista del equipo Tico Y ahora Es el guardameta Carpal Miren lo que hizo Atención Señoras y señores Asistencia Gol Sobreira Gol 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 Aparece El 2 por 2 Después de la buena Jugada de Junior Alencar Le da una asistencia Se quita la defensa Miren usted Y después Le da la asistencia Al futbolista Número 10 Ricardo de Marira Sobreira Que pone el marcador Igualado 2 por 2 Alexi Moncada Ya lo habíamos mencionado Renan Que la propuesta Del equipo de Estados Unidos Era Prácticamente Empatar O remontar Este marcador Empatan 2 a 2 Y que jugada Renan Que jugada La que elaboró Junior Alencar Que jugada Renan Prácticamente Para que Fuera a anotar Ricardo de Marira Y fue Con esa pierna derecha Renan Alencar Sobre todo Y con la izquierda Y el jugador Ricardo de Marira La manda a guardiar Pero también Le hizo una jugada interesante El portero del equipo De Costa Rica Bueno estamos A solamente Un minuto Más 24 segundos Para que termine La primera mitad Estamos en vivo Y en directo A través de La web Teconcocaf Como siempre Dándole seguimiento Y apertura A los torneos También De Fútbol Sala Atención Señoras y señores Injustia Venía metiéndose Muy bien El equipo de Costa Rica La pelota para Paniagua Por la izquierda Está recuperando Nuevamente Carro Agarro Le robaron la pelota Y ahora Es el equipo Norteamericano Pelota demasiado Proyectada Era Renan Balón equivocado Y la tienen Los ticos Atención Cuidado Con su única Se mide Contracolpe Señoras y señores Aquí puede estar El tercero Que viene El disparo Infracción Y es para Tarjear Claro Falta Renan Claro Falta Renan Claro Falta Que recibe El jugador Del grupo Line Fusal De Costa Rica Renan Si Si Christopher Molina Se lleva Ese Gol Pero no Sin malintención Prácticamente Circunstancial Renan Circunstancial Y se va a ejecutar Jugada de balón Parado Es una jugada táctica ¿Verdad? Pero una jugada Obligada También Moncada Porque El perfil Lo tenían claro Para marcar Un gol Los ticos Y va enfilado Y va perfilado Hernan Y va perfilado Para buscar A tratar de Anotar Bueno señoras Y señores Nos preparamos En este preciso momento ¿Qué dicen la jugada? Piden Piden tiempo Renan De repente Van a organizar Muy bien Esa jugada De repente Van a organizar Muy bien La jugada Va a utilizar El pizarrón El director técnico Jorge Esquivel Esa será la estrategia Veremos Renan Veremos De Costa Rica Veremos A ver si Podemos escuchar Renan Las indicaciones Que van a recibir Los jugadores Por parte Del director técnico Ahí está el señor Esquivel Les dicen Miren muchachos Vean bien El pizarrón Acá Los modemos Elaborando Las jugadas Que van a ejecutar Renan Elaborando Las jugadas Que van a ejecutar Mientras Los jugadores Del equipo El oficial De Estados Unidos A poderse defender En estos 50 segundos De juego Y también El técnico Daniel Mario De Brasil Escuchen ustedes Vamos muchachos Hay que defendernos bien Un técnico Con estrategia Para marcar Un entrenador Con estrategia Para defender Ahí viene ¿Quién le va a pegar? ¿Hilberto Garro? O Diego Zúñiga El 10 y el 12 Frente a la pelota Dos jugadores En el muro Defensivo El resto Sobre los postes Sobre el marco Que defiende Sanalto Carvalho Vamos a ver Señoras y señores Aquí viene El equipo de Costa Rica Con el disparo No se complica El guardameta Mete sus puentes Pero sin la intención De Detener El balón Si no más Que de pierda Y ya tiene nuevamente Zúñiga Tocó para Garro Garro para Zúñiga Zúñiga está en fondo Viene buscando Con Molina Molina de frente Buscó para Zúñiga El 12 desubicado Pareciera que físicamente Ha decaído En los últimos segundos En los últimos minutos El equipo Ticó atención De espaldas al marco ¡Qué buena jugada! ¡Goloso! ¡Gol! ¡Norteamericano! ¡Giberto Moreira! Una pelota larga La recepcionó De espaldas al marco Muy bien ¡Moreira! Y no sé si la hizo Como de tijereta ¡Qué buena pelota Le puso Sanalto Carvalho Vean ustedes La recepciona De media vuelta La tijereta El balón adentro Y se pone arriba Del marcador Es un gran golazo Renan Un golazo Un golazo Uno de los mejores goles Del torneo Una jugada Que el portero La organiza Renan Carvalho Mira que su compañero Está solo Y la recepciona Bien de pecho Renan Y de media vuelta Manda guardar Manda guardar Ese perico Para marcar Renan Para marcar Ese tanto Para el equipo De Estados Unidos Y también La zona defensiva Del equipo De Costa Rica Y en este Contragalpe Han tenido La oportunidad También Partidazo Señoras y señores Partidazo En este primer tiempo Estamos en vivo Y en directo A través de la web De Kun Koká 3-2 3-2 3-2 El marcador Hasta el momento El Isisal De Estados Unidos Le gana Al grupo De Costa Rica Cuando termina Termina el primer tiempo Y finaliza 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 Termina La primera mitad Aquí en el Ignacio Principal De la Universidad Pedagógica Francisco Morazán Aquí en Tegucigalpa Capital De la República De Honduras En Centroamérica En Centroamérica En Centroamérica En Centroamérica En Centroamérica En Centroamérica ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Edo en la otra? No en la otra. ¿Edo en la otra? Sí. Bien, a continuación vamos a presentar las mejores jugadas de este primer tiempo, donde gana el equipo, el infusal de Estados Unidos. Tres goles, Ador. Una interesante jugada, la que hemos precisado, la que hemos visto, donde los jugadores han entregado al máximo jugadas interesantes, como esta de Concalves, jugador número dos de Estados Unidos, abría el marcador, abría el marcador, uno a cero para el equipo de Estados Unidos, se organizaba una de las jugadas también interesantes por parte del equipo de Estados Unidos, y era el uno a cero para el equipo de Estados Unidos, venía el contragalpe del equipo de Costa Rica, la enfilaban, sobre todo se enfilaban los mejores jugadores, en este caso Zuliga, que prácticamente se convertiría en uno de los jugadores más decisivos para tratar de anotar, una, dos, tres, cuatro, cinco llegadas, no sabían aprovechar, y el portero también de Costa Rica, que estaba muy atento a esas jugadas del equipo de Estados Unidos, pero se venía, se venía otra de las jugadas de premio, otra de las jugadas que prácticamente donde Costa Rica venía con ese disparo del jugador Renan, donde venía, y ese rezago sobre todo, ese achito sobre todo, y donde la debía Gilberto Garro anotaba el uno a uno también Renan, y es que había pegado sobre todo en el defensor, aquí se perdía otra clara ocasión de gol, aquí el jugador Molina tuvo la clara ocasión de anotar, claramente se venía a esa jugada, se organizaba, se convertía en uno de los jugadores más importantes, cuando también se organizaba esta jugada, otro gol del equipo de Costa Rica Pañagua, con la combinación que tenía el jugador Molina, Pañagua la supo aprovechar, Pañagua supo aprovechar esta interesante jugada, y es que no pudo el defensor Don Galvez desviar ese esférico, no lo pudo desviar, no lo pudo desviar, y estaba la celebración de parte de los jugadores del equipo de Costa Rica, por aquí también venía otra jugada muy interesante del equipo de Estados Unidos, y muy fino, con mucha calidad, Ricardo de María mandaba a guardar Ricardo de María, y es que estaba con todas las ganas de Alencar Renan, con todas las ganas, con toda la creatividad, y con todo el coraje celebran ese tanto del equipo de Estados Unidos, y se venía uno de los mejores goles del torneo, uno de los mejores goles del torneo, de la forma como Carvalho mandó al portero, miraba que su compañero estaba enfilado, estaba enfilado, Moreira la resetea, prácticamente la para, de pecho y de media volea, manda a guardar ese esférico, el portero de Costa Rica no le pudo llegar, se convierte en un golazo, con 3 a 2, ganando el equipo de Estados Unidos. ¡żyć buenos aterros! ¡Sí! ¡Que el mejor gol! ¡Que mi alto! ¡Que el mejor gol! ¡Que el mejor gol! ¡Que la costumbre! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nosука. Muchísimas gracias. Encuentra. El prepelito para Diego Zúgrinicha. At emotional. O incluso cintilla. growita. La ?? Él hace una búsqueda. Aацию sacar aить. por el final de mañana. Lento para Diego Zúñiga. Alben Montaja. G interested. la открыta. La torta. Guerro nuevamente viene buscando para Molina Molina para Zúñiga El surto, Merenudo, después de San Marco El taconazo muy bien ubicado, el cuarta meta Sanalto Carvalho quien salva Ahora nuevamente Aquí está Alencoer, nuevamente ¡El disparo! Impresionante la sacada Sanalto Carvalho Es el jugador del partido Moncada Y es que se luce Carvalho Renan No le dio espacio Renan, no le dio espacio Al jugador del equipo Costarricense Y la mando Renan, le saca ese esférico Le saca ese esférico Y se queda en esa clara Anotación para anotar para el equipo de Costa Rica Y nuevamente está insistiendo Ahora es el equipo de Costa Rica que viene a robar Se anticipó muy bien en el fondo Tiago Mente con Calves Este con Calves Sabe hacer muy bien su trabajo en esta zona Revienta Carvalho Se equivocó la pelota Hasta las manos de Santa María Santa María Ya toca para Molina Tijerino al terreno de juego El número 11 El más habilidoso Del equipo de Costa Rica Punto a Zúñiga Atención Tiago Mente con Calves Con Calves que pierde Recuperan los chicos La pelota está circulando En campo del equipo azul Aquí está Tijerino En el uno por uno Atención al peligro Que ha venido Tijerino Increíble Tijerino Gol Del equipo Tico Milintón Tijerino El número 11 Quedó en el mano a mano Muy bien la hizo De primera intención después Quedó solo frente al cuarta meta Metió el puntillazo Y pone el 3x3 Moncada No lo pudieron detener No lo pudieron detener A Tijerino Uno de los mejores jugadores Del equipo costarricense Manda guardar Eseférico Renan Empate el partido Y se pone más interesante Esta gran final Del campeonato Fusal de clubes De la CONCACAF Se vuelve más interesante Hasta el momento El partido Así que 3x3 Señoras y señores Estamos en vivo Y en directo Desde Teusicalpa Capital de la República De Honduras Aquí en Centroamérica A través de la web De CONCACAF El torneo Campeonato Fusal de clubes Viene tocando Diego Mende con Calves Bien con Calves Atención señores Y señores Aquí puede estar El gol que se ponga Riven el marcador Del equipo Elick Fusal Se equivocó Ahora nuevamente Vienen los chicos Tijerino Cuidado Tijerino Es un peligroso Le cerraron el espacio Tijerino Le cerraron el espacio Renan Porque los Quiso sorprender Y esta Diego Zúñiga Zúñiga que toca Para Cordero Juan Cordero para Molina Molina para Zúñiga El movimiento rápido La trata de hacer individual Cuidado en el mano a mano Atención Atención Amenaza el equipo de Costa Rica La pelota del espacio Recupera nuevamente Aquí está Zestari Los norteamericanos Buscando A través del futbolista Guillermo de Peiga Era Moreira Al final Aquí le sacaron la pelota Busca para Zestari El disparo Que bien El cuarta meta Álvaro Santa María Impresionante En el segundo poste Impresionante Como Estaba bien ubicado Renan Y evita Ese potente disparo Que podría entrar Al Marco Renan Se salva El equipo de Costa Rica Y una vez más Está Con la pelota dominada Junior Alencar Tocó para Zestari 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 De Freca Para Alencar Miren con Alencar Alencar que se mete En el segundo poste Le pegó Que bien lo hizo Alencar Pero Trató de dar una asistencia Y no de sacar un disparo Creo Por la misma ubicación En el campo De como estaba Renan Y es que Se agranda Se agranda Álvaro Santa María El portero del equipo De Costa Rica Achicando Pero Gol 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 Del equipo Elic Fuxel Guillermo de Veiga Después de la buena jugada Junior Alencar Con una bicicleta Se quitó una marca La asistencia Que le dio Al futbolista de Veiga Que llegó Solo frente al cuarta meta Y se la manda por abajo Así que pone arriba En el marcador Cuatro por tres Alic Fuxal Frente a los Ticos Moncada Cuatro por tres El marcador De la gran final Del campeonato Fuxal De la CONCACA Prácticamente Interesante Interesante Como se organiza Prácticamente esta gran final La jugada La jugada que saben aprovechar Prácticamente En esta gran final No pudo haberle llegado El portero Santa María Renan No le llegó Y se la mandaron Debajo de las piernas Al portero Tico Y atiende la pelota Señoras y señores En este preciso momento El equipo De Costa Rica Que busca el gol del empate Faltan 13 minutos Todavía Moncada Más 12 segundos El juego va a ser interesantísimo Aparece Zuniga Diego el número 12 Le pegó con mucha fuerza La pelota El balón abandona El terreno de juego Viene buscando para Pijarino Pijarino en el mano a mano Atención Amenaza de gol Cuidado con los ticos Diego Zuniga Se para frente a la pelota Toca en corto A dos yardas Muy bien ahí La asistencia Mire usted Cuidado con Pijarino Ya la perdió Viene con Calves El número 12 Ahora es Pijarino Se anticipa nuevamente El equipo de Costa Rica Infracción de Isabel Vietro Central Y me parece que esta Arjeta María También en este momento ¿Y para quién cree usted que es? Pablo Daniel Da Silva Verdad Moncada Si no me equivoco Así es Renan Y se va a ejecutar Esa jugada Interesante para el equipo De Costa Rica El jugador Con el número 7 Paneagua Veremos Si sabe aprovechar Esa oportunidad Renan Y viene Paneagua Atención con el disparo La pelota Que pegó en el poste O en el tubo Y muy bien El guardameta Atención Señoras y señores En el contragolpe El equipo de Elite Fuxal Estaba Guillermo Tepeiga Era Moreira quien fallaba Está Tijarino Tijarino pone la pausa Permite que llegue la asistencia Atención Con Zúñiga Diego Zúñiga Número 12 Tocó para Tu compañero Mora Isaías Mora Para Tijarino Tijarino Ubica muy bien A Zúñiga Miren a Zúñiga Como gambetea Lentamente A Tijarino Le sacaron la pelota Diego Méndez Goncalves Hombre en defensa Y también tiene gol Atención Vamos a ver Quien la hizo Muy bien Apareció Alejandro Paneagua El 7 Ubicando a Tijarino Tijarino para Paneagua Paneagua Para Zúñiga Zúñiga que le exige Que se ubique Más al costado Para que tenga más espacio Atención Damas y caballeros El equipo de Costa Rica Avanzando lentamente Tiro de esquina Presionando En los últimos minutos De juego Renan Este equipo de Costa Rica Queriendo Empatar nuevamente El partido Remontarlo Hasta el momento Pero No ha tenido La clara Sobre todo Ocasión Y es que están cerrando Muy bien los espacios Los jugadores del equipo Elite de Estados Unidos Cierra muy bien los espacios Renan Saben jugar muy bien El esférico Viene a mover El equipo Tico En esta zona Está Desde la escuadra izquierda ¿Verdad? En Zúñiga Zúñiga que toca Para Tijarino Tijarino Que pone el balón En el piso El balón de frente Pero equivocado Ahora recupera El equipo Elik Buxal Balón arriba Tijarino que se anticipa Ya tocó en cortito Dejó nuevamente Para Zúñiga Zúñiga para Tijarino Por la derecha Ya en campo Del equipo contrario Vamos a ver Viene a buscar A través de Mora Isaías Mora Que trató de sacar El disparo En el primer poste Una pierna que se cruza Y tenemos saque de costado Y es para los ticos Hombre de refresco Al terreno de juego Moncada me parece Sí, hombre de refresco Para darle más Tranquilidad sobre todo Más potencia Al ataque Del equipo De Costa Rica Para ver si Organizan un poco más Y también Hay que defender Renan Porque con estos Contragolpes Pueden sorprender Los jugadores Del equipo De Estados Unidos Bueno, llegaba solito Acá Renau Falló Ahora es Tijarino Cuidado con Tijarino Mira Tijarino Lo que hace para la izquierda Atención El balón Para de por ese Ciego Zúñiga El número 12 Técnico Rápido Metió el surtazo Pero la pelota Se va coquetiendo Sobre el marco Que defiende El cuartameta Sanaldo Carvalo Moncada Renan Y es que cuando Zúñiga Y Tijarino Hacen esa combinación De jugadas Ponen en aprieto La zona defensiva Del equipo Elite De Estados Unidos Y tiene nuevamente La pelota aquí El Elite Fuxal Vamos a ver En el cuerpo a cuerpo En el mano a mano Parecía que ganaba Víctor Fonsea Con Guillermo de Veiga La pelota La tiene Tijarino Este toca Sobre el centro Del campo Mira que bien Protege La pelota Atención Señoras y señores Viene el gol del empate Parecía que venía El gol del empate Lo intentó muy bien Alejandro Paniagua Sobre el segundo poste Pero la pelota Simplemente le da Un beso al poste De las jugadas Que no se deben De aprovechar Renan La tuvo Paniagua En ese momento La tuvo Paniagua Y no pudo aprovechar A esa Clara También ocasión Cuando hay falta Renan Por parte del equipo De Costa Rica Y se bajan A los jugadores Guillermo de Veira Prácticamente Renan Hay falta Que favorece Al equipo De Estados Unidos Tani Creo que va a venir La asistencia ¿Verdad? Viene la asistencia De la parte médica Por supuesto Del equipo El League Futsal Y está ganando El tiempo A ellos les corresponde Para bajar un poco La intensidad No es tanto Porque no es como En el fútbol Moncada Que usted pierde Tiempo ¿Verdad? Y esos minutos Lo va acumulando Acá por lo menos El tiempo sirve Porque si a usted Lo están presionando Mucho Baja un poco La intensidad ¿Verdad? El rival De que insista Tanto Y como quien dice El gas Bajarlo Pero también El cronómetro Renan Se para Y se da La oportunidad Aquí se cumple Todo el tiempo De juego Renan Todo el tiempo De juego Se sabe aprovechar Estamos en vivo Y en directo A través de la web De CONCACAF Saludamos a los hermanos Centroamericanos Y de todo el mundo Que están pendientes De todas las plataformas De la CONCACAF En esta final Del campeonato Fusal De clubes Renan Fusal Donde ha dejado Juegos muy interesantes Y hoy es el cierre Estamos en la gran final Álvaro Santa María Viene buscando Hasta la ubicación De Paneagua El número 7 El capitán Toca en corto Para Molina Molina Para Tijerino Se equivoca Atención Viene Aquí El futbolista Junior Alencar Este Alencar Es peligrosísimo Zofreira Que buscaba Le hicieron falta Le cometieron falta A Paneagua Afuera del campo Diego Zúñiga Ingresando Víctor Fonsea Y ya tocó Molina Para Fonsea Fonsea Quien conduce Toca de 3 dedos Por la derecha Por el centro Ahora por la izquierda Hasta la ubicación De Paneagua Paneagua El número 7 Hasta el fondo Viene dejando Nuevamente para Molina Molina Para El jugador Tijerino Tijerino Para Fonsea Fonsea Nuevamente por la derecha Buscando Desubicar A los rivales Atención En defensa Apareció Diego Mente Con Calpes Alex Moncada Le quedan 9 minutos 39 segundos Al partido Para que el equipo Salvadoreño Pueda remontar Este marcador O mantenerlo Para el equipo De Estados Unidos Y levantar la copa Tijerino Busca para Molina Molina Se equivocaba Pero aparece En el complemento Lo mejor el guardameta Santa María Que metió un pelotazo En dirección De su compañero Y ahora Y ahora es El Elix Fuxal Se equivocó Sobreira Aparecía Renault Una vez más Que bien el guardameta Lo hizo Miren Infracción Vamos a ver Y creo que es para tarjeta Aunque observamos Que era Balón dividido Y salió contado Pedían tarjeta Renault Sanando Carvalho Creo que se la va a mostrar Renault Se la mostró Le mostraron La papeleta Al jugador Al jugador De Estados Unidos Renault Al portero Carvalho Y es que sale Un poco con el botín En alto Renault Vamos a ver Aquí en el monitor ¿Verdad? Ya fue lo que sucedió Nosotros Pensamos de momento Que era Más una Pelota dividida ¿Verdad? Y que por la fuerza Desmedida Tanto de un jugador Como del otro No fue un contacto Malintencionado Moncada No fue malintencionado Lo que pasa también Así como el ritmo De juego Cualquier movimiento Ahí cualquier espacio Hay que saberlo aprovechar Víctor Fonsea Para Tijerino Tijerino toca en cortito Atención señoras y señores Tejó para Molina Molina que Andaba un tacuenazo Aparece Sobreira La pelota está fuera del campo Y tenemos tiros de esquina Que le pertenece al equipo De Costa Rica Fonsea Nuevamente para Tijerino Tijerino Quien conduce Por la derecha Hasta el fondo Pero en su propio campo O sea en el campo De la elite futsal Viene buscando Paniagua Paniagua para Molina Molina Frente a un adversario Muestra la pelota Tijerino Cuidado con Tijerino Tijerino la puede hacer individual Evian la sacó Renau Renau Y ahora Espaniagua Atención El equipo Tico Insistiendo por la banda Difícilmente por el centro Vamos a ver con Tijerino Tijerino Le pide A Molina Que no se confíe Conduce la pelota Faltan 8 minutos Faltan 8 minutos más 20 segundos Nuevamente Aquí está Señoras y señores Estamos en vivo y en directo A través de la web De CONCACAF Cuidado con Tijerino Aparece el disparo En el primer poste El guardameta Sanaldo Carvalo Salvando A el equipo De la Liga Fuxal Muy concentrado Carvalo Renan El portero del equipo De Liga de Estados Unidos En esa clara vocación De anotar Del equipo de Costa Rica Penal 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 Y tarjeta María Alex Moncada Para el futbolista Everton Moreira Si no me equivoco ¿Verdad? Es quien recibe la tarjeta María Si Renan Y es que estaba perfilado El jugador del equipo Costa Ricense Iba perfilado Iba perfilado Iba cerca prácticamente El jugador Paniagua Con una clara vocación De anotar Renan Fue un Calves al final El de la falta El de la tarjeta María Así que es Tiago Méndez Con Calves Señoras y señores No, no Si es un tiro libre Es que es un tiro libre Moncada No fue En el área En el área de Chica Atención Viene el disparo Al final Perdona Cuando el cuarta meta En el pique Contra remate Voló nuevamente Sanaldo Carvalo Se agranda El portero del equipo De Estados Unidos Es que En todo el torneo Renan En todo el torneo Ha demostrado Mucha calidad Ha demostrado Que tiene mucha calidad Este portero Del equipo De Estados Unidos Y viene Carvalo Ya recuperó Atención Tocó por la derecha Para Renan Renan Perdió con Molina Molina Que puso El balón en el piso Avanzando lentamente Viene con el disparo Alerga distancia Que bien la pegó Pegadito en el poste Y prácticamente En la mata Verdad Moncada Del poste izquierdo Del marco Que defiende Sanaldo Carvalo Así es Renan Y veremos Se viene otro Contragolpe Por parte del equipo De Costa Rica Vamos a ver a Paniagua Yo creo que lo de Paniagua No son las individuales No son las personales Viene tocando Carvalo Recupera nuevamente Acá Paniagua Paniagua en la protección Recupera El Elix Fuxal Tiene la posesión Del balón Vamos a ver Lo que está pasando Y la pelota La tiene Tijerino Vamos a ver a Tijerino Está enfrentando A Da Silva Da Silva para Molina Molina por la derecha Atención Una vez más Tijerino Busca para Paniagua Paniagua queda solo Atención Le va a pegar Le pegó Impresionante Una vez más La tuvo clara El futbolista Paniagua El número 7 La mandó por un costado Parece que la movieron Al marco Moncada Así es No quieran saber Lo que acaba de errar Este jugador Paniagua de Costa Rica Con la número 7 Tuvo esa clara ocasión De anotar Tuvo la clara ocasión Pero no supo Aprovechar Renan Como tú decías Parece que le vi Movido el marco Renan Sin esa dirección Hace el disparo Y no aprovecha La oportunidad A falta de 6 minutos Con 28 segundos Gana el Elite Estados Unidos 4 por 3 Renan Bueno Así que estamos En 6 minutos Más 30 segundos Y esto ya termina A 20 Atención Viene Alencar Este muchacho Alencar Es un buen futbolista Le pegó de primera intención Vamos a ver Señores y señores Ganó tiros de esquina Y es que juega Con todo en el terreno De juego No Con mucha gana Renan Con mucha garra Este es los jugadores Aguerridos Este jugador Número 4 De Estados Unidos Alencar Renan Le pone coraje Le transmite Esa garra A sus compañeros Renan Y también Con la calidad Que tienen Son uno De los mejores Equipos En el torneo Se equivocó Tijerino El balón Lo va a mover Guillermo de Vega Buscó para Carvalho Carvalho nuevamente Con Thiago Méndez Con Calves Con Calves Toca de frente Atención nuevamente Para Everton Sestari 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 Cometió falta Ahora es Tijerino Y tiene la plata El equipo de Costa Rica Viene tocando A través del jugador Víctor Fonsea Fonsea Para Zúñiga Zúñiga de frente Atención Aparecía nuevamente Fonsea Increíble Encontraron el espacio Pero no la terminan De mandar a guardar Moncada No la termina De meter Relán Y Jiménez Estuvo otra Claro también De clara ocasión De anotar Pero se giganta Se giganta El portero Del equipo De Estados Unidos Y dice No 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 permite Que el balón Impresionante Lo que hizo Zanel Tuca de palo A este muchacho Hay que tomarle Una foto O un retrato Y ponerlo En el salón De la fama Del fútbol sala En CONCACA Así es Se convierte Uno de los mejores Jugadores Sobre todo En este campeonato De fusión De clubes De CONCACA Increíble Lo hecho Por el cuarta meta Sanaldo Carvalho Que más Podrían hacer Renan Los jugadores Del equipo Del grupo Línea de Costa Rica Para poder anotar Sabiendo que es difícil Muy complicado Poder anotar Este equipo Sabiendo que hay Un portero Que se la faja En todas Renan Le llega A todas las jugadas Y viene Ricardo de María Sobreida al campo Vamos a ver Que sucede Porque también Está Tiago Mente Con Calves Por ingresar Al campo Carvalho Balón arriba Pelota dividida Recuperó Tijerino A la marca Aparece Otra vez Tijerino Que tocó Para Diego Zúñiga Zúñiga En la jugada Personal Estaba intentando Fonsea Fonsea Al final Perdió el balón Y parece que La mayor parte Del público Está con los chicos Que bien la hizo Diego Zúñiga Que bien Individual La intentó En la personal Enfrentó Al rival Se lo quitó De encima Moncada Quedó el espacio Pero el balón Por un costadito Otra vez Fonsea Viene tocando Zúñiga Zúñiga Una vez más Hasta la ubicación De Jorge Jiménez Y sacar una pelota Moncada Insistiendo Los chicos Insiste Consecutivamente Los chicos Renan Para poder Anotar No se les permite Renan Y no porque no pueden Han hecho muchas ocasiones Interesantes De juego Renan Pero la zona Defensiva Del equipo De Estados Unidos Bien paradítimo Digamos Como está De agrandado También el portero De Estados Unidos Que le llega A todas Renan Le llega A todas Y viene buscando Fonsea Tocó para Zúñiga Zúñiga Que conduce la pelota Con el botín izquierdo Que bien Lo hace Zúñiga 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 para Tijerino Tijerino Para Fonsea Vamos a ver Con Tijerino Se mete en el área Atención Asistencia Que buena Golazo Gol De Costa Rica De Costa Rica Por la jugada Por la jugada Que organiza El jugador Jiménez Renan Interesante Como anota Hace tanto Por parte Del equipo De Costa Rica Porque Tijerino Se lleva uno Se lleva dos Filtra el esférico Y este jugador Jorge Jiménez Anota El 4-4 Renan A falta de 3 minutos Con 52 segundos Para culminar el partido Y viene buscando En este momento El equipo Atención De la Liga Fuxal Apareció cortando El hombre del gol Jorge Jiménez Infracción Dice el árbitro central Muy bien La hizo Tijerino Este muchacho Es lo mejor Que tiene el equipo De Costa Rica Indiscutiblemente Si hay falta Sobre Thiago Mente Con Calves Llegó la asistencia En algunos sectores Del campo Moncada También siempre Existe Ese cuidado Para la misma Protección Del futbolista Que no haya Mucha humedad O algunos objetos Que puedan Verdad Perjudicar La integridad física De cada uno De los jugadores Que están en competencia Vamos al juego Señoras y señores Atención Recuperó Zúñiga Zúñiga Se quita una marca Tocó muy bien Atención Cuidado con Zúñiga Zúñiga En espacio reducido Aparece La asistencia Muy bien cortó Nuevamente Molina El equipo de Costa Rica Tiene sometido Al Elix Fuxal Lo tiene sometido Renan Hace unos Tres minutos Renan Ha encontrado El ritmo De juego Renan Y están organizando Cada una de las jugadas Están organizando De la mano De Tijerino Y de Zúñiga También De los mejores jugadores Del equipo De Costa Rica Y podrían anotar Podrían seguir Anotando Impresionante Juan Cordero En el primer poste Pero bien la tendida O bien la lanzada O muy bien Ubicado el guardameta Sanalto Carvalho No le mete las manos Mete más que todos Los puños Verdad Moncada Lo más lógico Para despear la pelota Sobre un costado Así es Lo lógico Renan Sabiendo de que Son fuertes Los disparos Que ejecutan Estos jugadores Del equipo De Costa Rica Si pretende Agarrar a la Renan Podría Ingresar Ese esférico Al terreno Sobre todo A las redes Sobre todo Renan Pero bueno Está agrandado El portero Está agrandado El portero Carvalho Renan Y se agiganta Prácticamente Uno de los mejores Guardameta Jugadores De este torneo Y venía buscando Molina Con Diego Zúñiga La jugada Elaborada Ahí Bien fabricada Como si tuvieran El pizarrón ¿Verdad? Aparece hasta en el fondo Acá El guardameta Santa María Se equivocó Santa María Y esto permite Que se dé O se presente Un cambio Hombre Te refresco El terreno de juego Guillermo Te feiga Y por ahí También está Robert Renaud El balón Le pertenece A los ticos Vamos a ver Qué sucede Aquí con Molina Molina que tiene El balón Hasta el fondo Llega Con la cobertura De Santa María Santa María Nuevamente Buscó para Zúñiga El lotazo De Molina Equivocado Ya tiene Una vez más La redonda La caprichosa El equipo De El Elix Fuxal Por la izquierda Viene buscando Renaud Renaud Que pone La pausa Cuidado 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 Everton Moreira Se equivocó Y al final El balón Abandonó El campo Viene Zúñiga Zúñiga Para Molina Molina Yo pensé Que iba A intentarlo Formarse con un espacio Y Tijerino Ya tiene indicaciones El once puede ser Clave Para el título Del equipo De Costa Rica Cuidado con Zúñiga Atención Intentó De primera intención Se quitaba Una marca Y también La segunda en el camino De Juárez de Veiga Viene buscando Molina Molina Toca en corto Busca nuevamente Para donde se encuentra Su compañero Isaías Mora Mora para Molina Molina Atención Para el futbolista Juan Cortero Cortero para Zúñiga Zúñiga para Mora Le da La vuelta Jugando Con mucho fútbol Colectivo Atención Señoras y señores Viene Mora Levanta el centro En el primer poste No aparece nadie La pelota se desvía Era Víctor Fonsea Y es que Víctor Fonsea Sin ángulo Renan Disparó Pero Sin un acompañante Renan Que lo asistiera Sobre todo Para poder Organizar el zaguado Y ver Si podía tener La posibilidad De anotar Y nuevamente Sigue apretando Renan Sigue apretando Este equipo De Costa Rica Y es que Ha bajado el ritmo De juego De parte del equipo De Estados Unidos Renan Vamos a ver Señoras y señores Nos metemos En el último minuto Del partido 4 por 4 Final espectacular Aquí en Tegucigalpa Zúñiga por los costarricenses Viene buscando para Tijerino Cuidado con Tijerino ¿Qué hizo Tijerino? Como tiene esa responsabilidad El hombre lo intentó Y bueno Sinal espectacular La que estamos presenciando Del campeonato Fusal De clubes De la CONCACAF Interesante Como se han entregado Hasta el momento Los jugadores Tanto Del equipo Grupo LINE Fusal De Costa Rica Elite Fusal De Estados Unidos En la gran final 4 a 4 El marcador A falta de 50 segundos Para culminar el partido Y en este momento Escuchamos Que dice el técnico David Yasmario Ahora son las indicaciones De parte del equipo Del equipo de Estados Unidos El director técnico De Estados Unidos Bueno ahí están Las indicaciones Dije 50 segundos Le dicen Será que está Intentando aguantar Con cara En 50 segundos Todavía Nueva Renan Pueden Buscar El gol del triunfo El gol del campeonato Pareciera De acuerdo a lo mostrado En el campo Que en 50 segundos Está más cerca del gol El equipo Tico Y no los norteamericanos Pareciera Pero De repente Renan Un contragolpe Una jugada Una buena creación De juego Por parte del equipo De Estados Unidos Puede sorprender Renan Podría sorprender Renan Vamos a ver Que dice el árbitro No hay nada Vamos con Zúñiga Atención Asistencia por la izquierda Aquí se viene El contragolpe Del equipo De los Estados Unidos Recuperamente A través de Molina Atención Señoras y señores Viene Molina Que bien la intentó Infracción No hay nada Indicó clavado Verdad Y no infracción 32 segundos Y esto se termina La pelota Está en movimiento Ya Atención Viene buscando Nuevamente El equipo Norteamericano Cuidado con Tijerino Aquí está Tijerino Tijerino Lo hace de primera Golazo Gol Gol Costarricense Gol 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 Del equipo de Costa Rica Juan Cordero El 8 La hizo individual Moncada Por la derecha Pelotazo fuerte Disparo Bien colocado Al segundo Poster No llega Carvalho Y parece que el título Es para el grupo Lin Funcional De Costa Rica Ya lo mencionaba Renan Muñez Estaba más cerca El gol del equipo Costarricense Por la creatividad Por la jugada En los últimos minutos Estaba más cerca El equipo De Costa Rica De anotar Y que golazo Que golazo Le salió A Juan Cordero Y como se celebra Renan Porque podría ser El gol del triunfo El gol del campeonato Se podría hacer Podría ser Costa Rica El campeón Del campeonato Oficial Del club De con Cacá A falta A falta De 23 segundos Celebran En Costa Rica Renan Celebran Los costarricentes Lo que podría ser Este torneo Este campeonato Bueno y acá Se está discutiendo Vamos a ver Parece que El técnico Ahí reclamos Renan De la Liga Fuxal Está molesto Pero una forma estratégica También 5 a 4 El marcador Hasta el momento 5 a 4 Vamos a ver Y mire Y este señor Está por acá También discutiendo Es que directivo O es alguien De cuerpo técnico Como cada Lean ustedes Lo que está sucediendo Y lo están expresando También Al señor Fallas Es parte de la Delegación ¿Verdad? Vamos a ver Maldan 23 segundos El título Lo tiene en la bolsa El equipo de Costa Rica Lo tiene Prácticamente En el bolsillo Renan Prácticamente Acaricia La copa El equipo De Costa Rica Mucha atención Hermanos Costa Ricenses A 23 segundos 23 segundos Para definir Este campeonato De funcional De clubes De la CONCACAU Viene buscando Pablo Daniel Tassilpa Señoras y señores Los últimos segundos Cuidado con los norteamericanos Atención a la pelota En el área La perdió Sobreira Y puede estar El otro gol No 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 le permiten Faltan 6 segundos Apenas Yo creo que esto Ya se terminó Bocada Vamos a ver Y aparecen En este preciso momento Acá miren A los trofeos Nos preparamos Para la entrega O para la ceremonia De premiación Atención señoras y señores Aquí puede estar El gol del título Vamos a ver Atención señoras y señores Viene buscando nuevamente El equipo de Costa Rica Anticipando Muy bien ¿Qué pasó? Todavía no termina Y es que están pidiendo Renan Está atendido Álvaro Santa María Infracción ¿verdad? Una infracción Al portero de Costa Rica Renan Junior Alencar Álvaro Santa María Recibe Esta falta Renan Junior Alencar Prácticamente ya esto Se termina Renan Costa Rica Celebra Costa Rica Celebra El campeonato Fusal De clubes De la CONCACAF Se reían los campeones Se convertirían en campeones Aquí en la capital Aquí en la capital Se termina Señoras y señores Costa Rica Se queda con el título De CONCACAF campeonato Fusal de clubes Aquí en el gimnasio principal De la universidad pedagógica Francisco Morazán Acán de Ulcigalpa Capital de la república De Honduras El grupo Line Fusal De Costa Rica Es el campeón Ha superado Por la mínima diferencia Anelique Fusal Cinco goles por cuatro Escuchen ustedes Escuchamos acá la celebración Les hemos servido a todos ustedes Para todo el continente A través de la web de CONCACAF Los periodistas Carlos Ordoñez Alexis Moncada Y este es su servidor Renan Núñez Y nos preparamos en este momento Para la ceremonia De premiación Mientras Observamos acá Como Los jugadores Principalmente del equipo Tico ¿Verdad? Diego Zúñiga Y Millington Tijeriño Se convirtieron en Dos pilares importantes Para que el título Al final Se va para El hermano país Centroamericano Costa Rica Donde Hicieron una muy buena labor Tenemos que reconocer Que fue Una final Muy pero muy pareja Que el favorito Llegó El Elix Fuxal Juan Cordero ¿Qué representa para ti Anotar Uno de los goles Más importantes Del campeonato? No, no, no Y es A uno como jugador Es lo máximo Y se me dio a mí Y por dicho Estuve ahí Para poder definirla A pocos segundos Hay que tener mucha tranquilidad ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste Cuando anotabas ese tanto? No, no, no La verdad es que no tenía presión De nada Yo sabía que si me quedaba una La podía meter Y por dicha fue así No, no, no La jugada fue muy rápida Y por dicha la pude definir De la mejor manera ¿Y ser campeón de este torneo ¿Qué representa para ustedes? No, no Es muy importante Para nosotros Y para el país Era la meta Desde el principio Que sabíamos que íbamos a venir A este torneo Y concluir el torneo De esta manera De lo máximo ¿A celebrar ahora? Sí, claro, claro Ahora queda más que celebrar Voy a mover, Juan Listo, muchas gracias Nos preparamos en este momento Ya para la ceremonia Están en representación De CONCACAF Altos dirigentes Verdad de La confederación El señor Jorge Monterrosa También Miembros de CONCACAF Don Jorge Salomón José Ernesto Mejía Jorge Jiménez De los más Reconocidos Directivos Acá en la región De Centroamérica Y para toda CONCACAF Felicidades al Grupo Conay Conzalde Costa Rica Los nuevos campeones Del campeonato Conzalde Clubes De la CONCACAF 2017 AMS Manso 2 7 11 12 6 7 8 9 10 11 8 9 11 19 10 Ahí están los dirigentes, directivos, representantes, ¿verdad?, de la confederación de CONCACAF, avalando y respaldando estos torneos importantísimos para el crecimiento y el despegue del fútbol sala también. ¡Gracias! ¡Gracias! El premio Limpio es FacuSalt de Guadalupe, en representación del equipo, el señor Robert Miguel recibe el premio El Juego Limpio. ¡Felicitaciones! Bueno, el premio Her Play, Guadalupe se lo lleva, merecido, para este equipo del Caribe. Y ahora damas y caballeros La presentación de esta noche Continúa con la presentación del premio A la revelación juvenil Del campeonato de clubes de Futsal Presentando por Escochamban Recibe esta noche el premio A la revelación juvenil Escochamban El jugador número 11 Milinton Tijerino Del Grupo Alain Futsal de Costa Rica Felicitaciones El mejor futbolista desde nuestro punto de vista Milinton Tijerino ¿Verdad? Ahí está El futbolista joven del torneo Destacado Continuamos con la presentación del premio Guante de oro del campeonato de clubes Futsal de CONCACAF Presentado por el Azteis Donde reconocemos el mejor portero del torneo Recibe el guante de oro Acompáñenme a recibirlo Con un aplauso al portero del equipo Elit Futsal El número 14 Sanaldo Carvalho Por supuesto Que es el mejor cuarta meta del torneo Sanaldo Carvalho El titular en el marco De la elite Futsal Recibe el guante de oro Y ahora el goleador del torneo Recibirá el botín de oro del campeonato de clubes de Futsal de la CONCACAF Presentando por Gator Recibe el botín de oro El jugador número 8 Juan Cordero Del equipo Grupo Light Futsal Total de 10 goles Por favor Acompáñenme con un fuerte aplauso 10 goles 10 goles marcó Juan Cordero Y el gol del título Cómo no va a ser el goleador De este campeonato Merecido para los chicos Y para el grupo Light Futsal Y ahora es el momento de premiar Al mejor jugador del torneo Recibe esta noche El balón de oro del campeonato de clubes de Futsal de la CONCACAF Por Scotiabank El jugador número 12 Diego Zúñiga Del equipo El mejor futbolista del torneo Balón de oro El campeonato El trofeo Scotiabank Para Diego Zúñiga de Costa Rica El grupo Light Futsal Por supuesto que merecido Qué buen futbolista este muchacho Rápido, técnico Inteligente Sobresaliente Atrevido La ceremonia de premiación Con la presentación De medallas Conmemorativas A los aficionados A los oficiales De esta final Por favor Fuerte los aplausos Los oficiales Mientras reciben sus medallas Fuerte los aplausos Para los oficiales del partido De esta noche Los árbitros del partido Don Jorge Flores Rainier Fish De Cuba Carlos Berroa De la República Dominicana Y Francisco Rivera De México Recibiendo Su medalla Su placa ¿No? Por haber dirigido la final Para el tercer lugar Y ahora Damas y caballeros La presentación De medallas De bronce Para el tercer lugar El Soyapango Del Salvador Felicitaciones A los jugadores Y al cuerpo técnico Del Soyapango Por su excelente desempeño En el campeonato Medalla de bronce Para el equipo salvadoreño El Soyapango Terminaron en el puesto Número 3 Del torneo Merecido también Ahí están todos los muchachos De la delegación Bucatleca Con muy buena labor Una medalla Del recuerdo Maravillosa ¿Verdad? Y ahora Damas y caballeros La presentación De medallas De plata Para el segundo lugar Elik Bucsal De Estados Unidos Démosle la bienvenida Felicitaciones A los jugadores Y al cuerpo técnico Del Elik Por su excelente desempeño En el campeonato De clubes De Bucsal De CONCACAF 2017 Fuerte los aplausos Y ahora Aquí estamos observando La entrega De los dirigentes De CONCACAF Para todo el plantel Delik Bucsal De los Estados Unidos Medalla de bronce Medalla de plata Perdón Muy parecido El fútbol desarrollado A lo que todos conocemos En las últimas décadas En los últimos años El fútbol Once Con mucha táctica Implementada Muy ordenados Tapas y caballeros Y ahora De los Estados Unidos Y ahora la presentación De las medallas De oro Para el Club Panay El campeón Del campeonato De clubes De Bucsal De la CONCACAF Démosle la bienvenida A los nuevos Campeones De Bucsal De clubes De la confederación Fuerte el aplauso Y aquí está el equipo De Costa Rica El grupo El grupo Lain Bucsal O el grupo Lain Bucsal Merecido título Señoras y señores Ahí está la foto El recuerdo Vamos a ver Si podemos Tomar una Damas y caballeros Y ahora El momento Que tantos Hemos esperado La entrega Del trofeo A los campeones Del campeonato De Bucsal De la CONCACAF Felicidades Y viene el trofeo Damas y caballeros Felicitemos Al club El señor Monterrosa Secretario De CONCACAF Para Centroamérica Entrega el título Alejandro Paniagua Y capitán De los Ticos Grupo Lain Bucsal De Costa Rica Campeones Damas y caballeros CONCACAF Agradece El apoyo Impresionante Impresionante Renan Impresionante Como celebran Los jugadores De Costa Rica Como celebran Bien merecido Se lo tienen El mejor equipo El mejor equipo De este torneo De fútbol De la CONCACAF Prácticamente Renan Dando cátedra Poniendo mucho coraje Poniendo muchas ganas Poniendo mucha Creatividad Se convierten En el mejor En el equipo Del torneo Sí señor Merecido Merecido lo hecho Por los costarricenses Y también merecido Lo hecho Por El equipo El Ligue Futsal De los Estados Unidos Miren ustedes Al capitán El número 7 Alejandro Paniagua Ese trofeo Se va para casa Y aquí estamos Cruzando a los campeones Cada quien Con su respectiva medalla Y cuidando Miren los trofeos El balón de oro El botín de oro El jugador joven Revelación Y el más grande Que es el título Convenido Esta noche Acá en Tegucigalpa Capital de la República De Honduras Donde en Tegucigalpa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la primera mitad, miren ustedes, primera asistencia y apareció Tiago Méndez con Calves con el 1 por 0. Parecía que era el Ligue Fuxal el que se quedaba con el título.